pues le dicen aquí la huasapeña así es que tenemos el gusto aquí estás en cámara te ven a nivel internacional de todos los canales de cualquier país del mundo te están viendo así que tu nombre realmente es roxana del carmen acosta argheta pues yo vengo de huasapa pero por el momento estoy viviendo en tonaca y por donde mis padres 31 dos niñas eso a bailar a distraerme un poco a olvidar las penas porque no tengo mis hijas me las han quitado pero primero dios que algún día me la tengo me las quitó una ex puñada yo vivo sola en tonaca estoy ahorita pero estoy yendo a trabajar siempre aguasapa pues sí un saludo a todos los que me ven y que me sigan apoyando y que si hay alguien de buen corazón que quiera ayudarme económicamente pues será bienvenido y mi hermano está en maryland mi hermano se llama javier alberto barrera mayor mi otra hermana también ella estaba en houston ella se llama guadalupe entonces les mando un saludo a mis hermanitos que no es muy de su agrado que yo baile porque hasta incluso mi madre estaba un poco enojada conmigo porque yo vengo a bailar pero yo le digo a ella de que me gusta hacerlo se me quitan un poco las tristezas cuando bailo aquí viene uno a distraerse de tantas cosas ajá sí desde pequeña siempre me ha gustado bailar ajá dígale a todo el mundo que se suscriban al canal de Juancito Blow ¿cómo? que se suscriban al canal de Juancito Blow ajá suscríbanse 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 en el canal de Juancito Blow bueno aquí tenemos las palabras de Roxana a ella le gusta bailar aquí en el parque libertad así que sigan disfrutando de estos vídeos que están muy emocionantes en este año 2022 hasta pronto y sigamos viendo los bailes gracias los ab bizarre estas señuelan la cificación en las calabazas afuera si deman,úcente el científico esta señuelane oh ah estos en el ministerio meB creo que si envuelas tú el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!